En Chile, la transmisión de la HIV ha aumentado por 96% en los últimos años. Y la mayor grupo de riesgo de riesgo son jóvenes de 15 a 29. Esas mismas jóvenes que están expostas diariamente a transmisión de la transmisión de cuidadoso están también expostando sus vidas en las redes sociales, buscando la fama y la reconocimiento. Por eso, nos hicimos protagonistas de un comercial único único. Y participa de un casting nunca antes visto. El Ministerio de la Health presenta el comercial que salga a las vidas. Un comercial donde más de 100.000 jóvenes se han firmado por un casting no sabiendo lo que estaban. Muchas gracias. Surprising thousands of young people, not only because they would appear in a commercial, but also because they would get tested for HIV to save their lives. Vengo saliendo de lo que supuestamente era un casting para un comercial nacional y resulta que fui timada, engañada, en un experimento social por la prevención del VIH. Así que... We detected the disease in 11% of our sample and we managed to have them get an early treatment, assisted by psychologists who attended and referred them immediately to the nearest health centers. We were looking for young people who wanted to save lives. And they ended up saving their own. Ministry of Health. Government of Chile.